La verdad es que nos presta muchísimo ver y sentir sobre este escenario del Teatro Filarmónica a gente, bueno, pues tan moza como María, pero que compite en la categoría absoluta frente a otras voces, bueno, pues ya consagráes. Y ya que, bueno, ella quiere dejar constancia de la su presencia en este concurso y yo estoy segura, segura de que bien aportó este, de que bien a ganar. Va a interpretar la segunda pieza, que hay una pieza que a más quiere dedicar, bueno, pues a esta moza que nos deixó, a Eva Cabal, una moza que nos deixaba a Unes Selmanes, gran seguidora, súper fiel de este concurso, de todo lo que tenía que ver con la canción asturiana y gran amiga, además, de la participante que nos ocupa. Bueno, pues para Eva Cabal va a esta pieza al pasar por el puerto a la gaita de Vicente Prado, el praviano. Vamos en Tila, na voz de María y a Torres. 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 te cantan y al pasar por el puerto puerto pallares me encontré con un viejo y huyindando vaques yo como era también yo le pregunté si quiere dormir la siesta y huyindare y el viejo muy ufano me canta está les vacas de mi casa guindoles yo molinera 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 que descoloridad molinera 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 de pena vas a morir molinera 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 a morir